Bueno, pues Gigi, con los buenos días para ustedes, para todos nuestros televidentes, pues mire, no fue uno, fueron varios los agentes de policía que presuntamente habrían cometido abuso de autoridad en este barrio, barrio Taller, perdón, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Todo ocurrió el 22 de julio cuando Alexander Guerra se encontraba, y quiero que vean las siguientes imágenes. Alexander Guerra se encontraba en este lugar realizando labores en su casa, estaba, pues el día anterior había tenido una fiesta y estaba bajo los efectos de alcohol. Viene un cliente, le pide un servicio, él se niega porque no está en condiciones y es donde empieza la trifulca. Ahí es donde él presuntamente expresa que hubo abuso de autoridad. Quiero que nuestro camarógrafo, Robert, les muestre la cámara de seguridad que está al fondo, registró en la parte de arriba, registró toda la situación que ustedes pueden ver en sus pantallas. Posteriormente se convierte la situación, entran los agentes de tránsito y es donde las imágenes hablan por sí solas y para ampliar un poco más acerca de esa situación se encuentra con nosotros Alexander Guerra, quien es la persona afectada, la víctima de esta situación. Bueno, cuéntenos los detalles, qué pasó ese día y un poco más acerca de lo ocurrido. Sí, buenos días, pues yo me encontraba, así como usted lo dice, aquí en mi vivienda. El día antes había tenido una fiesta, llega el cliente, me hace el reclamo, le digo que no puedo salir porque, pues sí, no estaba apto para salir y, pues, no vuelvo y me dentro y él sigue ahí insistiendo. En ese momento pasan los policías y, pues, él los llama y es donde empieza toda esa tribulca, como lo dice, y me atacan. Ya yo estoy subiendo acá las escaleras. En el siguiente video es donde se puede observar cuando usted sale, lo sacan hacia una patrulla. ¿Qué pasó en ese momento en el interior? Pues, me cogen y me reducen en la parte del baño y me dan, pues, tremenda golpiza. Yo, el otro policía, se sube al segundo piso, se sube y, pues, me quedo con el otro policía que me tiene reducido, el cual, pues, yo de un momento a otro forcejo con él y logro soltarme y salgo a pedir ayuda. Donde vuelven y me tiran y, pues, me... Ahí quedo inconsciente y no sé nada. Vuelven y me ingresan a la casa y... Hay varios agentes de policía, ¿no? Varios agentes de policía ya han llegado e ingresan. Ahí yo ya quedo inconsciente, no sé qué es lo que está pasando. Pues... Usted ya fue a Medicina Legal, ya ha puesto el denuncio. Usted nos expresaba off the record que ha recibido intimidaciones. Cuéntanos esa situación. Sí, ya después se acercan y me llegan como a las doce de la noche a hacerme como una... como un... como sí que... como un reclamo, no sé. Ahí ya llegaron mis familiares porque igual yo no... en el momento, pues, no salí porque llamé a mi familia, que venía, estaba muy asustado. Pues, eso para mí es como una intimidación, sí. Bueno, ¿qué ha pasado de ahora en adelante? ¿Han atendido su denuncia? ¿Usted ha podido denunciar o por esas intimidaciones que usted denuncia, que usted asegura no ha podido denunciar o qué ha pasado? No, sí, ya se denunció. Ahorita, pues, estamos esperando la investigación de la fiscalía y, pues, a ver qué sucede con estos hechos, con este caso de intolerancia de la policía. Pues, mire, nosotros consultamos con la policía metropolitana de Cali frente a lo registrado en este lugar, en el barrio Taller, con Alexander Guerra, quien pudo atreverse o mejor, confesó en las últimas horas lo ocurrido, pero aseguran no tener conocimiento y que están investigando de estos hechos qué fue lo que pasó. Por supuesto, estamos atentos a esa respuesta por parte del brigadier general Juan Carlos León, quien, pues, esperamos haga la investigación y, pues, se lleve a cabo todo este esclarecimiento de este hecho. La información desde el barrio Taller Oriente de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias. Jefferson, muchas gracias. Así que en este presunto caso de abuso de poder o de autoridad, no está involucrado un solo miembro de la institución, sino varios que hacen parte de la policía. Pues, los invitamos a opinar sobre el tema contestando la siguiente pregunta en nuestras plataformas digitales. ¿Por qué cree que se presentan los casos de presunto abuso de autoridad y cómo deberían ser sancionados? Estamos atentos a sus respuestas, a sus comentarios, a sus puntos de vista. También los escuchamos a través de la línea de WhatsApp con mensajes que no superen los 20 segundos. La línea es 323-441-1796. Gracias.